La aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul despierto y es otra mañana alegre lo mismo que tú hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye de mi y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti en ti y también que tú estás ahí mi mi amor y y junto a la iglesia yo paso no entro pues te 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 partir me me acuerdo que eres soy yo doy doy gracias por tenerte a ti y y y también tú que el amor no 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 Gracias.